extraterrestres extracterrestres escondidos camuflajeados entre el tráfico y el ajetreo cotidiano tu maestro tal vez sea extraterrestre ¡GALGO! tu novia tal vez sea extraterrestre tu youtuber favorito Quizás sea extraterrestre Para todos los que querían ver a Alex estrecho encuerado Y acomodándose los huevos Rafa Polinesio Ese wey no se me hace muy humano Está como muy alto Y además utiliza ropa muy espacial Inclusive hay videos en donde se muestra Que este wey no es de este planeta Osla Castro Toda su vida se la ha pasado desmintiendo misterios ¿No será que esa sea la técnica Para hacernos creer que los extraterrestres No existen y así pasar desapercibido? Además quiero que observen Ese tono particular de piel Como que es un moreno Bastante peculiar El wherever tomorrow crew Hombres que se vuelven perros Bieles fosforescentes Jóvenes con apariencia de viejo Habilidades para hablar con perros Pístate blue, pístate blue Y orificios prominentes en donde guardar Artefactos alienígenas A mí no me engañan Los extraterrestres existen Se acaba de estrenar la película Hombres de negro 3 Se han puesto a pensar ¿Qué pasaría si en verdad existieran los extraterrestres? Y peor aún Si existieran y estuvieran infiltrados entre nosotros El día de hoy salimos a las calles Para investigar y detectar Si hay marcianos entre nosotros Señor ¿Usted cree en los extraterrestres? ¿Sí? ¿Alguna vez le ha tocado ver alguno? Sí, he visto a veces en el cielo luces así Que afuera de las estrellas Ya se ven que no son necesidades Porque van Incluso una vez vi como que Cuando echan los barros los carros Así como que hicieron un focado Un rafajazo y sí ¿Y usted cree que vivan en otro planeta O ya están entre nosotros? Ahora sí que Pues ya están entre nosotros Pero si viven en el espacio Pues si tienen un lugar donde ellos viven ¿Cómo sabríamos nosotros que tú no eres un extraterrestre? ¿Podrían hacerme preguntas que le hacen a los humanos? ¿Cuál es tu hobby? Me gusta jugar básquet Muchas gracias ¿Tú crees que si existen los extraterrestres Están infiltrados entre nosotros? ¿O que sí están en otro planeta? Pues yo creo que las dos no están en otro planeta Y pueden estar infiltrados Puede ser ese señor tal vez O ellos ¿Cómo usted demostraría que usted no es un extraterrestre? Ajá, porque pues yo soy humano Y pues tengo mis cinco dedos Mis ojos Y un extraterrestre pues tiene Es medio acá, ¿no? Por lo que he visto, o sea Que son medio raros, ¿no? Las cabezas que tienen, o sea ¿Pero no cree que un extraterrestre Se camuflajearía con cuerpo de humano? Ah, sí, sí, sí Pueden camuflajearse, como dice Pues en alguno de nosotros Se pueden andar entre nosotros, ¿no? ¿Un mensaje para los extraterrestres Si es que están viendo esto? Ah, pues que ya nosotros los humanos Pues ya nos estamos dando cuenta Ya sabemos que sí existen Y que pues Pues algo, ¿no? Algo tratan aquí con la tierra, ¿no? Quieren algo de aquí de la tierra, ¿no? Una de las cosas que más me gusta Aparte de Will Smith Es el desneuralizador El desneuralizador era ese aparato Que podía borrar la memoria Por ejemplo, a los mexicanos No la borran seguido Vamos a votar por Poncho Munguía Él es la salvación del pueblo Pero pues sí, él ya estuvo Y no cambió nada Pues sí, pero ahora ya es más mejor Porque está en el Pafamafim Y tiene ideología de chavo Así como tú y yo Sí, vamos a votar Vamos Su puta madre Volviendo al desneuralizador ¿Se imaginan qué pasaría Si cualquier persona pudiera tener Un desneuralizador? Mi amor Te fui infiel Quince veces Hoy Soy prosti Ni te quejes que yo pago todo Que te amo, mi amor Ecuación de primer grado Ecuación de segundo grado A ver, esa bolita de atrás se me separa ¡Chinga a su madre, maestro! ¡Manuel! ¿Pero estás seguro, maestro? ¿De qué? De que la ecuación que nos enseñó Da cuatro como resultado Este, sí Creo que sí Déjame Déjame checo bien Me drogo, mamá Sí, me meto pastas Pistos Mota ¿Por qué dices eso, mi amor? A ti no te falta nada Eso lo sé Pero la vida es un riesgo, carnal Sangre, pues Entonces me decías Que ibas a dejar las drogas Por tu problema de erección Este, sí Sí, yo creo que Que sí Sí, pues si me está afectando Pues sí Mejor lo dejo ¡Esto es un asalto, banda! Pongan todo lo que traigan aquí ¡Rápido! ¿Ya está todo? ¿Ya está todo? ¿Eh? Sí ¡No me vean! ¡No me vean! A ver, banda Todos volteando aquí ¡Aquí! Ahí está Hola, qué tal Buenas tardes Lo que acabo de pasar Es que los acabo de De asaltar Pero les acabo de borrar la memoria Para que no tengan ningún trauma Ni ningún susto ¿Va, qué va? Entonces ahí los dejo Buen día Y que lleguen con bien a su destino Oye, qué profesional Oye, cinco estrellas Cinco estrellas se pasó ¿Para dónde voy? ¿Qué onda? ¿Qué le pasó, güey? Mames, creo que lo atropellaron, cabrón Güey, tengo una idea ¿Qué pasa? Ah Carnal, ¿estás bien? Estabas muerto Creo que se atropelló un carro No me acuerdo, güey, pero Estoy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Vámonos, gente Ah, cabrón, me duele la pierna Pero no, estoy bien, estoy bien Afortunadamente eso nunca existirá en México ¿O sí? Hola, soy R Y pertenezco a la asociación Hombres de Negro Nuestra función es Salvaguardar la integridad de la humanidad Buscando cualquier amenaza extraterrestre Espacial de otro planeta Que no sea la Tierra Constantemente Estamos investigando Cualquier caso de alienismo Que se pueda presentar Aquí en México Como tal No contamos con El presupuesto Que tienen en Estados Unidos Que es la matriz Pero contamos con muchos voluntarios Que ayudan a hacer el trabajo En la agrupación Vendemos ciertas cosas Para sobrevivir Y que se mantenga la asociación Vendemos Galletas Rompope Pero el principal ingreso Es a través del boteo Tenemos varios miembros Que se dedican a botear en las calles Para Para Tener recursos Actualmente contamos con 45 casos La mitad de ellos en el Estado de México La otra mitad Por políticas no podemos revelar de dónde Contamos con el Desneuralizador Este lo mandan directamente desde Houston No sé si podamos cortar ahí Porque no No tengo que decir de dónde viene Entonces nada más para cortar y volvemos Contamos con el desneuralizador Este en cuanto entras Te lo dan Es el que borra Los recuerdos Respecto a algo Actualmente Hay varios Extraterrestres Infiltrados La mayoría Tienen una vida normal En su mayor caso Son freestylers O de la comunidad LGBT No es que sea homófobo Pero es una realidad Pues que la humanidad sepa Que nosotros estamos para cuidarlos Y para hacer que no sepan Lo que no deben saber Y gente sexy de YouTube Este fue el nuevo video Para todos ustedes Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima En un nuevo video O antes Si nos encontramos en la calle Va que va Nos vemos Cuídense mucho Bye bye Es uno de extraterrestres más comunes Entonces aquí lo que Si tiene que hacer Es pasarlo a matar Uno nunca sabe si es Cucaracha normal O sea Como el A1 Que era Ya un rollo Ya más grave Pero si la matamos Y la hacemos enojar A su familia Es una bronca Es una bronca El rollo es aquí Pues que el güey Primero no No se acuerde de nosotros Vamos a Proceder a utilizar El desneuralizador Más allá En casita Y ustedes también Tápense Tápense los ojos O sea Pero usted no tiene que usar lentes Yo los cierro así Como cuando soldas Ahí va Yo le echo de A3 Más seguro Ahí está Con eso ya Se le borró el cassette Véanlo Ya camina un poco Como sin saber Qué pedo No se acuerde de A3 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 Gracias por ver el video